Nos debemos de felicitar a este gobierno federal que está haciendo lo que le corresponde. Y si hay reacción, pues eso es lo que ocurre, porque si combates tú la delincuencia, pues tienes que estar expuesto a ello. Nosotros no tenemos desorden, lo que ocurre es que hay reacción de la delincuencia ante acciones del gobierno.